Música ¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Espero que bien Bueno, lo primero de todo, si estás entrando por primera vez, suscríbete, ¿vale? Suscríbete, seguramente estarás flipando, seas chico o chica, dirás ¿Cómo he acabado en el canal de este señor? ¿Cómo YouTube me recomienda esta mierda? Mira, me da igual, tú te suscribes y cuando vayas al Lidl a comprar, que ahora están de oferta a los helados A 50% en el Lidl, ojo, comprarlo luego con una película de Netflix, está muy bien Pues mira, tú te suscribes y cuando esta noche te estás comiendo el helado viendo una película de Netflix Si tu cabeza empieza a pensar por qué te has suscrito, me da igual Pero yo ya soy un suscriptor y soy feliz ¿Vale? ¿Trato hecho? Perfecto Dicho esto, hoy voy a hacer un análisis de una película muy cutre, muy mala, muy mierda Pero que a la vez me vuelve loco, me flipa y me encanta ¿Cómo nos podemos, cómo puede ser eso en la balanza? Una balanza de mierda con una balanza de que me encanta la película ¿Cómo puede ser eso? Pues solo dentro de mi cabeza, boom, explota Y se vuelve lo que es esta película que no voy a estar aquí en plan ¿Qué película será? ¿Qué película será? Porque ya lo he puesto en el título y en la miniatura Y es esta, Apocalipsis Cannibal De Bruno Matei, Claudio Fragaso y Rosela Drudy De hecho esta joya de la corona tiene ya, este DVD tiene por lo menos 12 o 14 años Fue de los primeros, de hecho, de Creative y de Soebo a Films Que ya están, son productoras que yo creo que ya están en la ruina y en la quiebra Que se animaron a sacar películas y joyas de estas Mirad que portada tan bonita con el ojo medio saliendo Sobre todo firmada y con esas sombras imitando a zombies ahí a lo lejos Me encanta Y está firmada por Claudio Fragaso y Rosela Drudy Una joya de mi corona y una joya de película que tenéis que ver Que está fácil de encontrar Aquí tenéis toda la secuencia de la película Y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser algo original Va a ser algo diferente Voy a hacer ahora un pequeño sinopsis de qué va la película En mi opinión, pero luego vamos a analizar 4 o 5 escenas Para que sea un vídeo gracioso Para que sea un tío original yo Para que vosotros veáis la película y os riáis Eso sí, nunca nada de spoilers O sea, la película de hecho consta de 4 o 5 protagonistas Y yo no voy a poner en las imágenes quién muere, quién vive, quién sobrevive, etc. Porque nunca me han gustado los spoilers Entonces, lo que sí vamos a ver, 4 o 5 escenas míticas de la película Para que a vosotros os despierte algo en el interior Os riáis y digáis Coño, pues esta mierda tiene que ser buena con dos caliqueños O con lo que queráis más O sin nada Yo, por ejemplo, yo con un vaso de agua me parto la caja con esta película No me hace falta nada Aunque los helados esos del 50% del líder Lo mismo voy esta noche a buscar unos Suscríbete La película nos narra como en una central nuclear Hay un escape, ¿vale? Una fuga Y se desata el caos Y un grupo como de Swatch No, ¿cómo no? Bueno, sí, ¿cómo? Porque la verdad que de pinta de Swatch no tienen nada Hay una emisión al principio de la película Donde un grupo de terroristas Que ya se ven que se está acercando el fin del mundo Y la invasión de los zombies y tal Secuestran como un parlamento o algo Quieren salir en televisión avisando al pueblo y tal Y los Swatch tienen una intervención Y, bueno, derrotan a los malos Que no eran malos, ¿no? Que solamente quieren avisar al pueblo De que se está liando una gorda Con esta mierda de las centrales nucleales y tal Luego, a raíz de ahí El jefe de ellos los envía como a Guinea Ecuatorial Ojo La película está rodada en Barcelona Está rodada en Barcelona Ambientada en la central nuclear Hope De Estados Unidos Y de Estados Unidos Van en Jeep a Guinea Ecuatorial O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ojo al dato, ¿eh? Pero bueno Van a Guinea Ecuatorial Y ahí se encuentran otro grupo de personas Un fotógrafo Una chica muy guapa Un niño y tal No sé qué Elías Israel El Víctor Israel este por aquí dando vueltas Y entonces se lía un zapato este allí Con caníbales Con zombies Con tal Que no sé qué Que no sé cuánto Y la película es un disfrute máximo, ¿vale? Increíble, ¿vale? Tiene mucho ritmo O sea, la verdad que la película Tiene 40 años del año 80 Pero tiene un ritmo bestial, ¿eh? Va súper rápido Pa, pa, pa Siempre pasan cosas ¿Sabes? Los actores Cada uno tiene No, los Swatch Cada uno tiene su personaje diseñado Pero yo destaco a A Franco Garafolo Que es uno de los protagonistas Y me parece el mejor Swatch, ¿no? El que tiene más carisma El más chuleta El más gracioso El que siempre está de broma Pero el que tiene más cojones Y luego A raíz de ahí se juntan Como digo Con el fotógrafo Y con más gente Y se vuelve una película Pues Muy de aventuras Bastantes zombies Muy zombies italianos Ahí como que parece Que tiene una plasta de mierda En la cara Gores Un momento de sangre Tiene bastantes Y luego como digo Asquerosa En el sentido de que hay casquería Pero bueno Como a nosotros nos gusta Disfrutamos mucho Y como digo Tenéis que verla Porque es una película Una joya Que es bastante de culto A día de hoy Del cine zombie Yo creo que Bastante gente le gusta mucho Apocalipsis Cannibal Muy buena película Muy recomendable Yo creo que De las mejores películas De Bruno Matei Si no la mejor Ojo con lo que digo Y de Claudio Fragasso Y buen tandem Formaron allí Para crear una gran película De zombies Que a día de hoy Para mí no ha perdido nada Pero que quiero Que con vosotros Veamos varias escenas De la película Para que vosotros Después de este speech Si no os he convencido Cuando veáis las escenas Diréis Esto tengo que verlo Con mis colegas Seguro Pediréis pizzas Y lo pasaréis de puta madre Entonces Sin más preámbulos Vamos allá La película empieza aquí La central nuclear De San Adrià de Albasos Que está aquí en Barcelona Yo paso mucho en el coche Con coche O sea que yo muchas veces Paso por ahí Y digo Guau tío aquí grabaron Apocalipsis Cannibal Con los colegas No sé qué Y luego me dice El típico colega Guau ¿Has visto la última De Fast and Furious? Y claro Pues choca Nuestro conocimiento de cine Choca Porque yo le estoy hablando De una película De hace 40 años Y él de hace una De hace 6 meses Como vemos aquí Es una producción Que está Hay pasta en Italia Pero también hay pasta En Barcelona Y bueno Esto es la central nuclear Tal tal No sé qué Aquí nos presentan Música de Goblin Ahora hablaremos Ojo al dato Ahora hablaremos Pero sobre todo Quiero que veamos esto Que son los expertos Estos de la NASA Los científicos Que van a salvar el mundo Que van a curar El cáncer Y todo el rollo Y hay un momento De incertidumbre Porque ya están Como nerviosos Esta gente Esta gente Ya están nerviosos ¿Por qué? Porque vamos a ver esto Y yo lo voy comentando Un poquito por encima ¿Vale? Fijaos los trajes Que yo no sé si son Trajes de Espaciales De estos Para salvar el mundo Y que la infección Ni entre ni salga Del traje O son del Cus Cus Clan Estos Pero bueno ¿Ve? Ya la mirada esa No transmite buen rollo Ojo que la radiación Esto ya está dando Muchas vueltas Cada vuelta que está dando Es un zombie Que se está levantando Del cementerio Se va a liar gorda Ojo Ojo el colega Una rata En el punto séptico De la Hope Una rata En el punto séptico De la Hope 1 O sea Como diciendo Como ha acabado Aquí una rata En la parte Fundamental Del Hope Donde si entra Cualquier ser humano Sin este traje Podemos morir Mirad los guantes Que parecen dos bolsas Del Mercadona Pero en esa época No existía el Mercadona Entonces no sé De qué supermercado Pero bueno Es el Balbi El día A lo mejor el día En esa época ya estaba Pero parecen dos bolsas De ahí Del supermercado Increíble ¿Cómo habrá podido? Ojo que aquí vais a ver Cómo empieza la invasión zombie Cómo se creó el virus Cómo se escapó Con estos dos genios Con bolsas en mano Lo llevar hasta tú Vale O sea Ellos tienen un traje Que en teoría Como estamos viendo aquí En teoría Esto es Mira Esto no puede entrar nada Ni salir nada O sea Si entra algo Tú te infectas Y si sale algo También Entonces son herméticos Estos trajes Pero este señor Pidió una talla Más grande de lo normal Le quedó colgando la manga Y la rata Se puede meter dentro Matarlo Y liar el zapatoste Que se está liando Fijaos Que parece que está Haciendo así El mismo El actor Mira, mira, mira Se va a salir de una paja Ojo la sangre Ojo, ojo, ojo Ojo la que se está liando ¿Eh? Qué horror Dice Qué horror Pero tú no te muevas O sea Tú no te muevas Tú deja que la rata esa Se coma a tu colega Luego ya cuando queden Trozos de carne Le preguntas que qué tal Pero tú no te muevas Qué horror Ojo que empieza aquí Lo que es el apocalipsis ¿Eh? Mira, se ha dejado colgando aquí El guante del supermercado ¿Eh? Ojo que este guante Va bien para la fruta ¿Eh? Fijaos, fijaos El tío al caer Ha tocado el botón O sea Hay miles de botones Hay miles de botones Pero el tío sin querer Ha tocado el botón Donde se escapa el gas Que va a levantar A todos los muertos De las tumbas Y nuestros seres queridos Van a venir a por nosotros Y tienen vagos recuerdos Por eso van a los supermercados Que no se note Que veo Las películas de George Romero Bueno, esta es la primera escena Que os quería enseñar De cómo se produce ¿No? El apocalipsis zombie ¿No? O sea, trajes herméticos Donde no puede entrar Ni salir nada Pero una rata Que es más grande Que mi cabeza Es capaz de entrar Perfecto Ahora vamos aquí Que os quiero enseñar aquí Una cosita Esto no Vale, mirad aquí este plano Vale, aquí tenemos Este son los cuatro protagonistas De la película ¿Vale? O sea, quedad con sus caras Porque estaremos Toda la película con ellos Y el tercero Es el que os digo Que es Franco Garafolo Que me parece el mejor De la película De verdad Y luego estos eran Actores catalanes Creo que eran dos catalanes Y dos italianos Pero bueno Fijaos la vestimenta Que llevan Que es la misma vestimenta Que llevaban en zombie O sea, si os acordáis La película de zombie De 1978 Dirigida por George Romero Amanecer de los muertos La del supermercado Con Ken Fore Y Scott Rager Llevan el mismo Vestimenta De SWAT O sea, lo mismo La misma gorra El mismo traje Este mono azul Que parece lo mismo Eres SWAT Por la mañana Y por la noche Eres mecánico Pero bueno Entonces llevan La misma temática Quisieron tocar La misma vestimenta Para ver si funcionaba Lo que eran Los SWAT Vestidos iguales Porque venía Esta película Se rodó un año y medio Después del éxito De zombie Entonces quisieron Emular el mismo éxito Si se podía Y los mismos trajes Para confundir al público Porque los italianes Los italianos Otra cosa no tendrán Pero listo Son un rato Pero es que ahora vais a flipar Con esta escena Fijaos esta escena Escuchad Vale no voy a dejar más Porque salta el copyright Bueno da igual Porque no tengo monetizado el canal Usaron la misma banda sonora Que zombie O sea Goblin Claudio Simonetti Compuso una banda sonora bestial Zaratozom Safari Time Bueno un montón de sinfín de canciones Para la película de zombie La de la de George Romero Y estos Que supongo que le pedirán permiso ¿No? Compraron los derechos Utilizaron Los mismos trajes Bueno una réplica exacta De los trajes La misma temática Zombies y SWAT Y la misma música La misma música Que Goblin Escribió para zombie Increíble tío Increíble Pues bueno Aquí el comandante Les dice que se tiene Tienen que ir a África Y aparecen Pero como tal cual Se van a África El comandante le dice Tenéis que África La misión que tenéis No sé qué Y aparecen tal cual En un jeep O sea Se van a África Recordemos que están en Barcelona Pero al espectador Le hacen creer Que están en Estados Unidos En la central nuclear de Hope Donde una rata Muy pequeña O muy gorda Ha conseguido entrar En un traje radiactivo Y ahora se van En jeep A Guinea Ecuatorial Porque tienen que descubrir Que está pasando allí Con los caníbales Que están muy revoltosillos Y todo rollo O sea Increíble Bueno Aquí Encontramos a la pareja A una de las parejas Que la chica será la protagonista Junto al fotógrafo Que se juntan a ellos La chica guapísima Actriz italiana Muy guapa Y el italiano Pues el típico bigote Y el típico peinado italiano Pero es que me hace gracia Porque aquí hay un momento Que sale un actor famoso español Tenéis que ver la película Para verla Yo no voy a enseñar nada Ya he dicho que yo No voy a hacer spoiler De la película Pero es que me hace mucha gracia Porque hay un momento Mirad este momento Por favor Que conocen aquí A cuatro indígenas Y la tía Ojo con la tía Ojo con la tía Después de haber visto Como mueren sus amigos Pequeño spoiler Después de haber visto Como le revientan la cabeza A un niño Después de haber sido atacada Por seis o siete zombies Cuando los Swans Le han salvado la vida Después de reventar En la cabeza Al actor español este Que os digo Que tenéis que ver la película La tía Habla con los negros Estos del África Y dice No, no, tranquilos Ya me he visto yo De la tribu Y vamos esta noche A cenar con vosotros Tomamos la macumba esa El polvo zombie Y hacemos aquí rituales De puta madre Si no pasa nada Si hace media hora Le acabo de reventar la cabeza A un niño pequeño De ocho años Que por cierto Me caía muy bien Pero el hijoputa Me quería pegar bocaos O sea, todo esto Transcurre en diez minutos O sea, es una puta locura Por eso os digo La película Te podrá gustar más o menos Pero aburrirte No te vas a aburrir Y te vas a echar unas risas Que te cagas Entonces, como digo La tía Llegan ahí al poblado ¿No? Mira, la tía Ya está integrada allí Con los colegas Mira aquí Le han echado típex Aquí por la cara Y todo el rollo Tú eres de las nuestras No sé qué No sé cuánto No, la tía Con las tetas al aire Y tal Y los Los de estos Los Swatch ahí flipando Diciendo Pero esto es tan colobo Esta gente De repente tienen Una emboscada de zombies Y tienen que irse ¿No? Y ahora voy a dejar Una de las escenas Más locas de la película Que es que yo flipé Cuando la vi Porque digo Esto es una puta locura Y es aquí a Franco Grafolo El actor que os he dicho Que es uno de los Swatch Que más mola de la película Hablando con los zombies O sea, hay un momento En la película Que le dice Parar un momento el coche ¿Qué pasa? Voy a hablar con los zombies Y ya que tú estás viendo la película Y te quedas flipando Y más si no fumas porros Yo nunca he fumado porros Ni he consumido drogas Pues mi cabeza El doble que le cuesta asimilar esto Fijaos por favor El zombie de atrás ¿Vale? Está rodeado de zombies ¿No? Y este está diciéndole ¡Hala! ¿Quieres la alita del pollo? Cómemela Cómemela ¿No? En el brazo ¿No? Como son caníbales Pero fijaos el zombie de atrás Como diciendo No con la boca Como diciendo No puedo morderte En el guión pone Que no te puedo morder Y tengo que hacer Como que estoy a punto De morderte Para que el espectador Cuando se estrene la película A los 80 Que es más inocente Pues va a caer Y va a caer En tensión Pero claro Cuando la ves 40 años después Te partes la caja Porque no hay tensión Ni pollas Te estás riendo Del chico este negro Que le han pintado De color blanco Y que mueve la boca Para que tú creas Que está a punto de morderle Pero no lo va a morder nunca Porque lleva así Como 10 minutos Bueno pues esta escena Es la que os digo Que el tío empieza A hablar con los zombies Y tal No la pongo entera Tenéis que verlo entera Y luego van intercalando Imágenes reales De animales Es impresionante Pero bueno Como digo Están en Guinea Ecuatorial Bueno pues aquí hay El congreso de la ONU ¿Veis? Bueno no sé qué Esto parece el diputado Aquí en España ¿No? Que no se ponen de acuerdo nunca ¿Cómo podéis decir esto De Senegal? Mira el de Alemania ¡Ay! 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 El de España Que ni se presenta No sé dónde está el de España Si ustedes estarán En algún bar o algo Bueno pues se lía Ahí un zapatoste Y de repente le dicen A estos A los swats Que tienen que volver A Estados Unidos Vuelven con una lancha Con una lancha en la playa Y pero tal cual Y aparecen aquí En una casa Y le dice Vamos a esta casa A refugiarnos Pues vale Pues vamos a la casa Y hay una de las escenas Aquí Más locas Perdidas Que de verdad Que no voy a hacer spoiler Que es esta Que el swat El chiquitito este Tío Se pone Se viste Con un traje de tutu Con un gorro Y con un bastón Y el tío En vez de estar cansado Porque está cansado Tío O sea Llevamos tres días En Guinea Ecuatorial Nos hemos cargado A 300 zombies Hemos venido De Estados Unidos Al África En Jeep Y del África A Estados Unidos En canoa Y el tío En vez de decir Estoy cansado Hay una puta apocalipsis Zombies Quiero saber si mi mujer está bien Y mis hijos No tío Voy a una casa De un desconocido Y me pongo este traje Y me pongo a bailar O sea Putas escenas así Que se te quedan incrustadas En la puta memoria De hecho yo cuando fui creciendo Siempre me acordaba De este tío Bailando Y vestido Que luego veréis El desenlace que tiene ¿Vale? Después Todo esto al final Desemboca otra vez En la central nuclear De Hope ¿Vale? Que tenéis que verlo Y no os he dicho La muerte de ningún actor Habéis visto que no he puesto Ningún spoiler No os he contado Lo que pasa en el poblado De África No os he contado Lo que ha pasado Con el fotógrafo Con la rubia Con los swaps Eso tenéis que investigarlo vosotros Yo os he querido dejar Cuatro o cinco escenas míticas Para que os saquéis unas risas Porque dentro de la película Hay como estas escenas Son cada minuto Para que os hagáis una idea Pero eso sí Totalmente disfrutable Que con el tiempo para mí Me sigue encantando Como el primer día que la vi De hecho es de mis películas favoritas A nivel de friki De zombies Me encanta Apocalipsis canibal La recomiendo Tienes que ver la familia Porque os va a gustar mucho Y os vais a echar una risa Que de eso se trata El cine es para disfrutarlo Pero cuando estas joyas Han pasado ya 40 años Y encima de gustarte El cine de zombie El cine cutre El cine de casquería Te saca unas risas Con los colegas Que mejor Dejadme en comentarios Si la habéis visto Y si la vais a ver algún día Me lo dejáis en comentarios Espero que os haya hecho gracia Este vídeo Que os hayáis reído Que de eso se trata Os hayáis reído Un besito Os quiero Gracias por todo Y son los mejores De verdad Gracias por ver el video